qué tal amigos de youtube aquí les trae otro vídeo más de ojeda motors simplemente para darle continuación al vídeo de cómo quedaron realmente las pinzas si ven así es como quedó el vinagre ya con toda la corrosión de las pinzas que habíamos puesto por 48 horas para ver si se le quitaba todo el mojo o toda la corrosión el óxido como le queramos llamar si ven ahí se ven las costras de óxido que tenían las las pinzas déjenme decirle que no quedaron 100% pues vivían las pinzas pero si se les removió casi absolutamente todo el mojo simplemente teniéndola en vinagre por más de 48 horas entonces les voy a mostrar ahora si el resultado de las pinzas como quedaron para que ustedes puedan ver y déjenme decirle que si están funcionales aquí están así es como quedaron las pinzas como ustedes ven el metal pues ya está bien picado ya está pues bien desgastado por lo que estuvo expuesto en lo que es la tierra enterradas pero si están funcionales si pueden ver las pinzas si trabajan entonces no es que las vayamos a utilizar las vamos a tener ahí guardadas si quisiéramos dejarlas un poco mejor se puede pegar una buena pulida con un cepillo de fierro eléctrico o la carga como le llaman ustedes y pues quedarían un poquito mejor pero pues así es como quedan ya 100% originales sin pulirlas completamente si ven ya se le removió todo el óxido toda la corrosión que tenían que no dejaban ni siquiera de mover que que la pudiéramos mover pero pues aquí está un recuerdo un bonito recuerdo de mi padre que lo vamos a tener guardado aquí en la herramienta que utilizamos nosotros en el taller la contestación a otras cinco preguntas que nos hacen por medio de los comentarios de los vídeos para que no piensen que no contestamos preguntas aquí estamos amigos contestando cinco de ellas y vamos a también leer algunos de los de los comentarios que están por aquí solecito sam dice y sale muy caro eso me imagino que es de reparar la cabeza bueno es dependiendo el vehículo y también dependiendo en donde te encuentres antonio f j dice hola buen vídeo bro consulta en mi auto subaru legacy del 93 siempre deja de funcionar el sensor de temperatura me di me di su resistencia y a temperatura ambiente marca lo correcto al probarlo con agua que dice al probarlo con agua a por ahora con agua caliente llega a punto 20 ohms y al usar el auto hasta temperatura de trabajo normal lo detengo y solo le doy a contacto sin arrancar el motor y el electro ventilador comienza a funcionar hasta que se enfría solo que será lo que quema el sensor gracias o queda bueno muchas veces puede ser problema ahí en algún módulo que traiga de enfriamiento también puede ser en el módulo principal en la computadora del motor tan puede ser que esté fallando no nomás le echemos la culpa a lo que es el sensor de temperatura también puede ser problema en el tablero a ver luis álvarez dice porque hace explosiones por la manguera por cual manguera compa no me da explicación de cual manguera está hablando luis o la manguera de admisión dice te hablarás pues las explosiones por la manguera de admisión o por el tubo de admisión amigo puede ser producido por varias cosas normalmente es un estado pobre en el sistema que quiere decir un estado pobre quiere decir que pues que hay más entrada de aire que combustible el ajuste de combustible no está correcto no está bien regulado y entra más aire que combustible y eso puede ser provocado por baja presión de combustible puede ser provocado por fugas de vacío mayores también puede ser provocado porque el motor esté fuera de tiempo y pues algunas cosas más que pues puedes buscar en los vídeos de ahí que yo tengo en mi canal y ahí te darás cuenta muchas más causas que pueden provocar ese tipo de problemitas dice echar rosa pilpa disculpa yo tengo un export track que tan buenas en la bujía moto crack para mi nave moto crack no me había tocado fíjate saber una marca es que sea moto crack he escuchado la moto craft que es la de ford pero no la moto crack así que te debo la respuesta a esa porque realmente nunca había escuchado sobre esa marca y pues ahí discúlpame con eso entonces amigos ahí hemos dado contestaciones creo que ya son las cinco preguntas bueno vamos a contestar otra otra más de rodolfo yañez una pregunta porque mi camioneta chevy 96 motor bortez 5.7 no tiene fuerza al meterle a la velocidad en estos carros fallan mucho de que los inyectores en sucien se llenen de carbón así que hay que mandarle limpiar los inyectores y hacerle un buen servicio a tu camioneta incluyendo un lavado de inyectores un lavado de cuerpo de aceleración cámbiale sus bujías y checar que no fallen las bobinas si es que trae bobinas sobre bujía y si no bueno es un modelo 96 debe traer cables todavía de distribuidor hay que también reemplazar los cables es bueno también checarle ahí el sensor del distribuidor y bien amigos pues hasta ahí hemos contestado las cinco si contesté cinco o seis preguntas pero hemos llegado al final y pues también dale algunas de las noticias de la industria automotriz que a veces me pongo a leer yo no el google y salen algunas noticias que me parecen interesantes como esta que estaba mirando que en china han hecho una camioneta muy muy parecida a la camioneta ford no más que es en versión china se llama creo botón o algo así ahí les dejo fotos para que las vean y comparando la que es la camioneta ford original de la marca ford y la camioneta china que pues está casi igual idéntica no más con pues con el diferente nombre creo que está está tratando de copiar lo que es la marca de bueno el modelo de ford que es la raptor pero pues en esta semana sea más diferente y pues pues no pues no creo que esté bien pero creo que va a haber problemas por aire de demandas con las empresas chinas por haber utilizado un diseño muy muy parecido a lo que es la 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 camioneta la camioneta de ford que es la ford raptor que es una súper camioneta y es carísima parte pues creo que para los que no tienen para una una raptor pueden tener la versión esa china y pues creo que debe tener casi las mismas funciones creo que la camioneta ford raptor trae un motor no no recuerdo si es seis o cuatro cilindros con doble turbo cargador y pues en la camioneta creo china trae uno de cuatro este un motor de cuatro cilindros con un solo turbo así que debe ser más potente todavía la camioneta ford que la versión china y pues una de las noticias allí de la industria automotriz que le traigo amigos también los quiero invitar que tenemos curso hemos decidido hacer este mini curso antes de empezar el grande que es de introducción a la inyección electrónica antes de empezar ese vamos a hacer este mini curso que cuenta de dos días van a ser dos días que se va a estar haciendo este curso no sé podemos llamar un curso seminario o un mini curso donde hablaremos sobre la inyección directa y también cómo hacerle servicio a la inyección directa o a los motores de inyección directa porque están trayendo varios problemitas que pues que los motores anteriores de inyección electrónica no los traen y también vamos a aprender pues cómo hacerle su servicio que es muy importante son tres horas de teoría hablando sobre la inyección directa también vamos a cubrir un poco de lo que es la inyección electrónica para que lo todos los que no saben sobre la inyección electrónica que quieren aprender más sobre pues sobre eso sobre los códigos ob de 2 es muy importante que tomen este mini curso para que ustedes vayan agarrando la idea cómo funcionan y pues la inyección directa amigos ya es la nueva tecnología que de inyección electrónica pues que encontramos ya en modelos recientes así que por eso es importante conocer sobre ella es un mini curso como les digo de dos días de tres horas por día estamos por poner la fecha ahí van a encontrar mis redes sociales van a encontrar las fechas un poquito más adelante en estos días y también pues si necesitan más información me pueden mandar información a preguntar por la información al correo electrónico ojeda motors arroba hotmail.com ahí lo van a encontrar en la descripción del vídeo y o también me pueden mandar a whatsapp aquí también lo encuentran también ahí en la descripción del vídeo y si no en las redes sociales van a mirar la publicación también sobre el curso en ojeda motors en facebook en jesús ojeda oficial facebook y en mi página de facebook también personal que es jesús ojeda ahí la van a encontrar también para todos los que me tienen como contacto así que amigos no se pierdan ese curso va a tener un costo muy muy accesible así que pues si quieren más información ahí lo van a encontrar como según en la descripción del vídeo y en mis redes sociales hasta pronto amigos que dios los bendiga